Yo sé que voy a amar Desesperadamente, yo voy a amar Y cada verso, me voy a cegar Para te decir que yo sé que voy a amar Por toda mi vida, yo sé que voy a llorar A cada ausencia tuya yo voy a llorar Mas cada volta tuya de apagar O que esa ausencia tuya me causó Yo sé que voy a sufrir A eterna desventura de mi ver A esperarte vivir al lado teu Por toda mi vida Yo sé que voy a amar Sé que voy a sofrer, a eterna desventura de vivir, a espera de vivir al lado de ti, con toda mi vida. ¡Suscríbete al canal!